Bueno, y estamos junto al concejal Jorge Cuello, en realidad nos va a contar algo que tiene que ver con Progresar, este grupo de personas que se ha reunido el pasado día sábado porque han recibido una interesante visita. ¿Cómo estás Jorge? Buen día. Buen día, sí, en verdad, hemos recibido una visita en apoyo a la agrupación Progresar, que es Fabián Palo Oliver, que viene de Santa Fe, bueno, él fue intendente ocho años en dos periodos en Santo Tomé precisamente, después pasó ahora en esta oportunidad, es la segunda como diputado provincial. Y la idea es aunar criterios, aunar esfuerzos, aunar cosas que se pueden hacer a través del trabajo consolidado, que podemos realizar a través de distintas fuerzas. Nosotros como Progresar nos hemos alineado en este momento a la gente de Rosario, por eso también estuvo Nicolás Gianniloni, que es el secretario de Acción Social, mano derecha del intendente Javkin. Por lo tanto, bueno, estamos trabajando junto con ellos y también con el rector de la Universidad de Rosario. Así que el hecho de Palo Oliver es, precisamente como él, está en la otra legislatura, la legislatura provincial, poder llegar a tener cosas para la ciudad de Río Seco, y eso es importante porque, de parte, hay algo muy importante en todo esto, Estela, que es la buena predisposición del intendente Pablo Javkin, que precisamente no se ha cerrado por su partido, que lo impulsó a ganar precisamente la ciudad de Rosario, sino que ha tomado la iniciativa de reunir a los distintos actores de la política, distintos partidos, y precisamente su gabinete, y también gente que lo va a acompañar en las distintas direcciones, es gente multipartidaria. Esto es algo bueno, es algo sano, aunque internas pueda haber, y después cada uno irá por su propia impronta hacia las próximas elecciones, pero momentáneamente creo que es un acierto de Javkin y al mismo tiempo nosotros estamos incluidos en ese paquete, ¿no? Claro. Además, pensaba, ¿no? Todas las ciudades son distintas, pero también todas tienen algo en particular, algo en común, y siempre es bueno ver qué se hace en otras situaciones similares como para poder mejorar en nuestro caso, como para poder tomar esas actitudes y acciones, ¿no? Claro, claro. Me parece que siempre es bueno el diálogo y este tipo de reuniones. Sí, seguramente. Además, tanto Nicolás Yanelone como Pablo Oliver de la provincia, Nicolás Yanelone por la Ciudad Rosario, ya no es de ahora, ya hace el trato y la relación ya hace un tiempo atrás. También está involucrado Darío Gress, que va a ser parte de lo que va a hacer el gabinete en la Ciudad Rosario con Pablo Javkin, así que es otra relación. Lo aclaro también para decirlo, Darío Gress no va a tener tanto tiempo y tanto momento para la ciudad de Arroyo Seco, por lo tanto, hemos nosotros también constituido una comisión donde Marisa Espina es la actual presidente, y bueno, dentro de esa comisión precisamente no se encuentra Darío Gress, más allá que podemos buscarlo para asesorarnos, ¿no? Es decir, forma parte, pero no tiene, digamos, un cargo... Un cargo directo, digamos. Y bueno, su relación también en la Ciudad Rosario nos va a ayudar a eso, a tener una relación constante, ¿no? La situación no es difícil monetariamente, financieramente, económicamente en la provincia. En la Ciudad Rosario también hay mucha deuda que viene de arrastre. Por lo tanto, bueno, a pesar de todo eso, hay necesidades y las necesidades hay que cubrirlas, ¿no? Bueno, la visita es la segunda vez que vinimos, que vengo en los últimos 60 días, ¿no? Un poquito menos, 45 días. Discutir, estamos obviamente recorriendo la provincia, no solamente en las localidades que somos gobierno, sino también en la localidad donde tenemos representaciones legislativas, hablando un poquito de la situación provincial. Ustedes saben que el Frente Progresista ha dejado de estar a cargo del gobierno provincial, pero todavía está conduciendo 204 distritos y, en particular, la Unión Cívica Radical está a cargo de 170 distritos en la provincia de Santa Fe. Es decir, que más de la mitad de los distritos de la provincia son conducidos por hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical. Así que, bueno, es una buena oportunidad, obviamente, para ver qué depara el 2020. Sabemos que es un momento difícil para el país y, obviamente, también para la provincia. Defendiendo la gestión que tuvimos en los últimos 12 años, porque es mucho lo que hay para valorar. Y también, bueno, discutiendo los temas actuales, ¿no? Discutiendo la emergencia económica, la emergencia en seguridad, herramienta que está pidiendo el gobernador de la provincia, Omar Perotti, y el futuro es lo que nos espera, no solamente en la Cámara de Diputados, sino en cada una de las ciudades. Defendiendo a Darío Grés y, bueno, a Jorge Cuella ahora como concejal, ¿a qué apuntan en Arroyo Seco este grupo de trabajo? Bueno, básicamente, obviamente, que recuperar la conducción de la ciudad, ¿no? Eso es la aspiración que tiene todo espacio político, que trabaja, obviamente, para recuperar el poder, porque también es cierto que, si bien los espacios legislativos son importantes, estar a cargo de un Ejecutivo es lo que realmente permite transformar a la ciudad. Pero, sin duda, que también defender y trabajar con mucha prepotencia en los lugares legislativos, lo que nos permite también mostrarle a la ciudadanía que hay un equipo y que se puede trabajar para que Arroyo Seco vuelva a estar en manos de un grupo que tiene muchas ganas de transformar, ¿no? Para nosotros, si me permitís, es un placer tenerlo a Pablo Oliver acá, una figura muy respetada, respetable en la provincia de Santa Fe, precisamente por esa razón dos periodos como intendente, dos periodos también como diputado provincial, y es un honor poder tenerlo y poder contar con él, porque seguramente las políticas dentro de los legislativos menores y mayores, digo, dentro de lo que es el Consejo y dentro de lo que es también la Diputación Provincial, seguramente se pueden realizar cosas juntos para ayudarnos mutuamente. No, bueno, que hay mucho para trabajar, nosotros en lo particular, si quieren les cuento, estamos trabajando la ley de Alcoholemia Cero, ya logramos la media sanción en noviembre del año pasado, falta ahora que lo trate el Senado, lo estamos trabajando con las principales ciudades, Santa Fe, la ciudad de Santa Fe ya tiene su propia ordenanza, en la ciudad de Rosario la concejera María Eugenia Esmugo, y presidenta del Consejo, lo está planteando hace aproximadamente dos años, así que también vamos a tratar de trabajarlo con Arroyo Seco para lograr de a poco sumar voluntades y que la provincia, una vez por todas, pueda sancionar una norma de esta naturaleza. Esto es lo que estamos trabajando puntualmente en este verano, nos estamos reuniendo con organizaciones no gubernamentales, en realidad el proyecto lo presentamos a partir de recoger justamente las inquietudes de estas organizaciones, que son organizaciones que nacieron básicamente desde el dolor, la mayoría de sus integrantes son familiares víctimas de siniestros viales, digo bien, siniestros viales, no accidentes viales, porque en la República Argentina lamentablemente el 50% de los siniestros viales está presente el alcohol, hay una relación muy importante entre la noche y el alcohol, y bueno, así como hay conductores que ya hoy no tienen permitido beber, como los conductores profesionales, los de transporte público de pasajeros, los camioneros, nosotros entendemos que es momento también de entender que si bebés no tenés que manejar, no tenés que conducir, la diferencia entre beber y no puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y a poquito se van sumando voluntades, y yo creo que en este año va a ser una realidad tener una ley provincial de alcoholemia cero.